La Administración Municipal, en compañía de representantes de diferentes instituciones, se reunió con la empresa encargada de la pavimentación de la vía con asfalto. El día de hoy estuvimos en una reunión con los contratistas de la empresa con asfalto, donde ellos de una manera cordial, amena, atendiendo un llamado que días atrás le habíamos realizado, estuvieron presentes aquí y van a estar continuando haciendo su presencia en nuestro municipio, para que ellos nos dieran a conocer muchos aspectos con respecto al tema posterior a la pavimentación de la vía Granada San Carlos. Estábamos entonces hablando primero que todo del tema de la utilización de la cancha El Carmelo, donde ellos han puesto todo su interés en darle una reparación efectiva a este espacio deportivo de nuestro municipio. La comunidad me parece que está luchando por tener sus lugares en un buen estado y nosotros como empresa, dentro del marco del respeto, consideramos que tienen toda la razón. No queda más que agradecer a la comunidad, al municipio, por habernos brindado la hospitalidad y esperamos entregar en buenas condiciones los espacios que nos suministraron, para nosotros poder llevar a cabo nuestras obras, que obviamente van a redundar en beneficio del municipio. Fueron diferentes temas los que se tocaron en esta reunión. Un segundo tema también que conversamos fue el tema entonces de la pavimentación como tal y algunos de los temas que tienen que ver entonces con la duración, las obras realizadas, etc. Sin duda alguna, la comunidad pide información precisa sobre la pavimentación de la vía Granada San Carlos. Pues a ver, aquí como reiteramos que nuestra compañía es quien se ha cargado de ejecutar todo el aspecto técnico de la obra. Nosotros pues obviamente tenemos un control muy directo por parte del contratante que es la Gobernación de Antioquia a través de sus interventorías y reitero a la comunidad que debe ser la Gobernación directamente quien debe aclarar todo el aspecto de ejecución de la obra. Nosotros pues seguiremos respondiendo por los aspectos técnicos. La empresa con asfaltos se comprometió en entregar la cancha del Carmelo en buen estado y pagar algunas deudas acumuladas en el municipio. Me parece muy bien que el Consejo y la Alcaldía Municipal hayan querido pues directamente convocar a la organización para estos temas que de alguna manera somos todos tres interesados. Muy importante el acercamiento. Para nosotros como empresa estos procesos son muy enriquecedores y nos encanta que nos hayan participado. Gracias.